La institución técnica agropecuaria Aníbal Martínez Zuleta del Corregimiento de Zapatosa en Jurisdicción del municipio de Tamalameque se encuentra en pésimas condiciones. Además, no cuenta ni con aseadoras ni vigilantes. Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Iván Munezes. La escuela primaria del Corregimiento de Zapatosa Cesar se encuentra abandonada y en pésimo estado. Los techos, los pisos, los pupitres y las baterías sanitarias se encuentran deteriorados. Los pequeños estudiantes deben acudir a este plantel educativo, entre comillas, a recibir sus clases en precarias condiciones. Quiero hacerle una invitación y llamado al gobernador del Cesar, a la Secretaría de Educación de este departamento y al alcalde de Tamalameque a que visite a esta población y solucione esta problemática, la cual afecta a nuestros niños. Me cuentan algunos padres de familia que han visto culebras en el patio porque este está enmontado. El patio está lleno de maleza. Por este motivo, los padres de familia de la institución educativa Aníbal Martínez Zuleta y todos sus bloques tomaron la decisión de realizar el paro académico que se está realizando en estos momentos aquí en el Corregimiento. Vamos, queridos padres y representantes, apoyen esta noble causa que con mucha fuerza la estamos haciendo, con sacrificio. No por andar de floja, que no tengamos oficio. Los sí tenemos, pero más nos duele ver a nuestros hijos estudiar en esas condiciones que están estudiando. A causa de esta presión por parte de los padres de familia, el cual no han permitido que los niños ingresen a sus estudios por el deterioro en que se encuentran. Ya vemos que, por parte de esta presión, el señor alcalde ha tomado la decisión de direccionar unos recursos para darle pronta solución a esta problemática en la cual se encuentra toda la infraestructura del plantel educativo. Este techo, que vemos en ese lugar tirado, se encontraba ubicado en esta parte encima del portón entrada de los niños que vienen a este plantel educativo. Nos dirigimos hacia la parte de la batería sanitaria, que la cual fue el motivo del paro por parte de los padres de familia, donde en verdad, pues, se encuentra en un mal estado. Vemos que ya, pues, tomaron la decisión de quitarle techo. Se le está haciendo mantenimiento, porque así lo ha ordenado el señor alcalde municipal, doctor Lucho Lui Lascarro Tafur. La misma situación la está atravesando el colegio Aníbal Martínez Zuleta. Los ocho salones de clase no dan abasto para tantos alumnos de Zapatosa y de las veredas circunvecinas. Además, los profesores deben improvisar salones de clases debajo de palos de mango. Y también acondicionan la sala de profesores y la rectoría para salones y así poder dictar clases a esos pequeños. Es injusto que los niños y jóvenes de Zapatosa estudien en precarias condiciones, en condiciones inhumanas. Quiero hacerle un llamado e invitación a la Secretaría de Educación del Cesar y al alcalde de Tamalameque para que visiten Zapatosa y solucionen lo más pronto posible esta problemática, la cual lleva más de cuatro años afectando la niñez y juventud de Zapatosa. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.